Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú Cada semana pasan por aquí más de 1.247 vuelos internacionales, de 19 aerolíneas distintas Hoy en el arte aeropuerto presentaremos dos nuevos casos Un chistoso intento pasar productos peculiares a nuestro país, que sienten todos desalzados a nuestra economía Un falsificador muy inteligente hizo entrar a nuestro país, pero no fue más inteligente que nuestra hija ¿Quién es tu comprador principal? ¿Acaso es Dina? No, ella solo me pide cajas de unir, y me pide que se las entregue un poco gastadas ¿Entonces quién es tu comprador? ¿Por qué va con ella no hay en estadios? ¿Acaso una abuela encontrará el amor? ¡Pato! ¿Tú sí la vas a dejarlo, Pato? No, Pato Señor, ¿qué pensaba hacer ahí con esas casas de iPhone? ¿Quién es su proveedor principal? Nadie, soy yo, yo soy el proveedor Ah, sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿quién es su comprador principal? Nunca te lo diré, eso es lo que tú crees Llame a la oficial Diana, experta en interrogatorios A ver, ¿quién me quiere hablar? Es nuestra oficial Diana, la mejor detective de nosotros Con estudios en Hogwarts, escuela de hechicería y magia Creada por el mismo Loki Entrenada por el Joker Veo, el primero es tan fácil de bloquear Así que voy a tener que usar la estrategia No, no, no En realidad, esa no es una técnica muy aceptada en nuestro medio, pero no teníamos esta opción El sujeto nos dio las respuestas que necesitábamos Para mantener la paz en todas las regiones del Estado Tenemos una nueva policía Mejor preparación Equipo especializado en diferentes ramas Policía de acción y reacción Policía especializada La seguridad es primero Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú Un maestro de disfraz casi logra pasar a nuestro país Pero gracias a nuestro equipo de inteligencia lo capturamos a tiempo ¿Cuál es el problema oficial? ¿Estos documentos parecen falsos? Sí, parecen falsos ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Escapas de alguien? No, soy un turista común y corriente Este nombre no parece tan común ¿Es acaso tu nombre Alvin Yakitori Gutiarritos? Sí, ¿acaso alguien se llama así? Claro, oficial Mi mamá perdió una apuesta y me tuvo que poner Alvin Mis antepasados son japonés, italianos y una tribu con más por ahí Oficial Diana Hay que utilizar la técnica muy ahí, digo, ¿no? No lo sé, oficial, la abuela, es muy peligrosa Mi hijo de la chana, mi hija, mi hija Quiero llevar a verlo ¿Quién juega? El mayor con el Real Madrid ¿Y por qué seguimos acá? ¡Ya, úsala! Disculpen, oficiales Estuve escuchando todo Dijeron que es muy peligroso ¿No deberíamos hacerlo con más precaución? ¡No! ¡Mi cerebro! ¡Mi deficiencia! ¡No! ¡Todo menos eso! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Ahora sí, mi general, pregúntelo lo que sea Confiesa, ¿cómo hiciste las significaciones tan reales? Mi capi Cobra, cobra Nicola ¡Uti! ¡Parchela! Mi general, creo que fue demasiado el problema de guerra Algo más como que no pasó nada El argumento de este sujeto era muy fuerte Y teníamos que hacer que confesar de alguna manera La seguridad es primero La Policía de Acción y Reacción Se encarga de contener los delitos de alto impacto Cuerpo especializado de combate Que hace frente a la delincuencia organizada Con esta agrupación de élite Bien equipada y preparada Se blinda a Coahuila de la inseguridad En todas las regiones del estado La seguridad es primero En esta ocasión, un individuo quiso entrar al país con su laptop gamer Así que jugamos una partida Yo soy un gamer internacional Usualmente tengo contacto visual con personas viejas Solo con gamers Y estoy feliz de estar acá, interveniendo Claro Por mí Ahí está Qué bonito su laptop, iPad Gracias Así que gamer, ¿no? Sí ¿Uno por ti? ¿Ya? Escápate, ven en la zona segura Escúchame oficial, lateate Lateate Es un dodo, es un dodo Escápate, ven en la zona segura Escúchame oficial, lateate Ve al primer metro 8 Ahí está, veré un mago Solo dale un tabletaje Ahora usa la estrella para sacar un nodo Que ese nodo te ayudará A entrar a la nación 8 Donde básicamente podrás Ya, ya, cállate, cállate ¿Ya ves que no vayas? Ey, ey Ey Oficial Pero el nodo Tiene que agarrar La estrella ¿Y yo qué culpación? No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Agarra el nodo! ¡El nodo! ¡Cállate! ¡No espérate, gente! Y así cerramos este capítulo de Alerta Airport Porque cuando la justicia gana salen buenas películas